Chiquillas, vayan acercándose aquí a la... Ya, chiquillos. Niños, todos, atención. Carlos, Dios... Sí, sí, sí. Ya. Acá estamos todos para presentarles la... Miren, quedó súper bonita la página web. Que le hicieron amorosa a ella, la chiquilla, la Natalia y la Berén, junto con Benjamín. Armaron todo esto para que, pucha, sea más fácil manejarse con los clientes. Cualquier talento, tía, puros cracks. Un aplauso para los chiquillos. Oye, de verdad, un aplauso para todos, porque lo que dice Carlitos, es verdad, son todos unos cracks, bailando, ayudando, en la página web. Todos tienen un aporte en el bar. Siempre han estado en las buenas y en las malas con nosotros. Y, pucha, gracias igual, porque... Como... Ya. No, es que mi mamá está un poquito nerviosa ya. Yo la voy a ayudar. Lo que quiere decir, en definitiva, es que las chiquillas, Benjamín, le han puesto mucho pino a este trabajo, a esta página web, y va a servir para dar a conocer el club. Así que, no voy a dar más la lata, Benjamín. Mamita, por favor. Vamos. Gracias, Anto. Bueno, como dice nuestra querida y hermosa animadora, eso, no le queremos dar más la lata. Bueno, ustedes van a poder visitar la página, se van a encontrar básicamente, por ejemplo, acá, Bicho, las fotos de Bicho. Sí, también tenemos a Cotto, también están las fotografías de Cotto. También tenemos a Robinson, también están sus fotos. Bueno, y hay mucho más material también de contacto, pero lo que ustedes quieren ver, básicamente, son los videos que se van a poder descargar desde los smartphones o tablets, según lo que ustedes tengan, o las clientes también, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el video de Bicho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué está? Para que lo disfruten, chicos. ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! Ahora vamos con tu video, el video de Cotto. Ahí está. ¡Ahí, diferente en tamaño! ¡Buena burla! ¡Muy bien! ¡Gracias tú! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Buena burla! Bueno, muy bien, muy bien. Aquí trabajamos otro concepto, blanco y negro, época oral, cine. Pero ahora van a llevarse una sorpresa porque vamos a ir con el video de Robinson. ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Sí! ¡Bueno, dos, tres, uno! ¡No! ¿Cómo te volviste loco, langüeteado? ¿Por qué hiciste esa weá? ¿Ah? ¿Perdón, Robinson? ¿Qué estáis sordos? A ver, lo único que hicimos fue potenciar las cualidades de cada uno, simplemente. Pensé que te había gustado. ¡Qué bonitito! ¿Tú sabés que iba a hacer esta cuestión a este cuán? ¿Yo? Yo diagramé con la nata, pero no... Sí, vos derramaste ordinariedad en ese cuán tiempo. Perdona, 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 pero sí, tiene toda la razón. Es de muy mal gusto, yo creo que hay que hacerlo de nuevo. A ver, Mariana, estos son los videos, además están aprobados por mi suegra. Sí, oye, perdona, pero es que yo lo escuché como lúdico, porque era como diferente, cada uno de los estilos. Ahora, si te molesta la música... ¡La música, la música! ¡Etera, güey, queréis que la música! No, o sea, no hay nada que hacer. Este es el material, estos son los videos, además que es uno de los más vistos y más comentados también. Bien, si queréis, veamos los comentarios. Daniel, ¿podemos ir a los comentarios? A ver, a ver. Mira... Eh, cibernético, eh, te daría un hijo... Son puros hombres. Mira, Pollito Hot, Claudito 69. No te preocupes, parece que encontraste tu único objetivo, Robinson. Es como el movimiento, mi cariño... Es decir, la mona es la perovida, bailas demasiado. Ahí se quiere que yo. No te empiezo a hueá, por qué es que te agarra muy y tengo que peinar para el otro lado, güey. gerne un pelé, aztón rosa. Le un pelé, voy a ver dónde dejo el culo a Len. Pues la pelea con mascaras, güey. ¡Pues, oye, Melén, Melén, ya fue, ya fue y te desquitaste, ahora lejate antes de que te pegue alguna cochinaste, güey. ¡Vamos! 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 ¡Ese es el pelo! ¡Tarquilo, hombre! ¡Aquí te voy a ensuciar la mano con ese pelmazo de nuevo! ¡Aquí la vayas a parar de nudo y no vale la pena, hombre! ¡Erimos toda la razón, grupo! La perla con dos galanes. ¡Ay! ¡Sau! ¿Dos galanes? El laberito es mía y cualquier imbécil que se mete con el laberito se mete en problemas conmigo. ¿Entendió, no? ¡Aquí te voy! ¡Aquí te veo! Show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Segunda vez que te vengo a huear a tu casa y todavía pensé que te tengo susto. Debería ir. Mira, si yo tuviera algo con la señora no tendría ningún problema en contarte, Juan. Yo sé que de parte de la Berito no hay ningún interés. Ella jamás se metería con un atorrante como tú. Lo que no quiero es que sigáis molestándola. A mí se me va a acabar la paciencia. En cualquier momento, Doran. Mira, yo no sé si tu perrita te habrá contado, pero yo hasta hace poco andaba con la Camila. Mira, está bien eso, es una chiquilla muy buena moza. Si no te hubieras fijado en ella, hubiese pensado que eres un poco hombre. Claro, ya hiciste la tarea con la cabra chica y ahora querés molestar a la Verónica esa. Si a ella le molestara tenerme cerca y a María de Chavo, ¿no? Estamos trabajando en eso, Juan. Mira, imbécil. Si me querés cagar porque te caigo mal, bien, adelante, Juan. Pero de frente, Juan. Déjate de jugártela con tonterita. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dar la oportunidad para que te vayas en buena. ¿Te parece, no? No lo voy a pedir, por favor, Juan. Eres bien bruto, Juan. Pero hasta los brutos saben lo que quieren en la vida. Así que cuéntame, ¿qué es lo que crees tú? ¿Seguir con el cafecito? ¿Poner un restaurante? ¿Un bar? Yo trabajo en un bar, weón. No necesito pega. Durán, yo no te estoy ofreciendo pega. Escúchame bien. ¿Qué te parece 20 palos, ah? ¿Poner un cafecito? ¿Poner un restaurante? Bien, con 20 palos te alcanza, ¿no? ¿Puedo decir? ¿Quiénes vendrían siendo los dos galanes? No. No, no, no. No, no es tan literal. Está ahí entre Álvaro y quién más. A ver, es que... Ya, pues, ¿quién es el otro? ¿Tu papá? Sí, lo que pasa es que la Verito... La Verito dice que, de alguna manera, Álvaro viene a llenar el espacio que dejó Carlos. Entonces ahí estarían como los dos galanes, como... ¿Eso? ¿Laura vieja? Sí. Pero la vida sigue, po. Sí, pues, sí, la vida es gracia de la... La devolución reciente. Yo trato de decirle todo eso, todo el tiempo, pero no... Escucha, vieja, no te enrollo. ¿Sabes qué? Yo sé que cuesta asumirlo, pero... El viejo es un rancio. Y aunque no lo fuera, ya está muerto. Ah, tenés que dejarlo ir. ¿Y ahora qué está haciendo, mijo? Lo que usted me dijo, Pukuru. Estoy usando la cabeza. Ah, pero lo está grabando, lo está filmando, pues, una cochinada, po. Oiga, eso se llama bollerismo, po. No, 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 no. Ahora sí que tengo todo aquí. ¿A qué? Pero es que mira, po. Pero, 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 hombre, pero... ¡Gobérnese, hombre, ya! ¡Déjese tontera, hombre! ¡Gobérnese! ¿Qué va a ser? ¡Tranquilo! ¿Qué onda? Tu ex, pues, ahí está vos. Mala clase, ¿viste? Oye, ¿te han nunca sido un patro lado más... ...más tranquilo? No, no, no. Yo feliz, yo conozco un restaurante que queda por aquí, pero no ando con mucho efectivo, tampoco ando con las tarjetas ni con las chequeras, así que no sé. ¿Te simpacias, amor? ¿Tu depo mejor? ¿Tu depa? ¿A mi casa? ¿Sí? Estoy feliz, pues, no tengo una mansión, no un reinado, pero a ver si puede ser nuestro unidito de amor por ahora, ¿no? Vale. ¿Te va? Yo me voy por pagado y Laberito no se entera de nada. ¿Te parece, no? ¿Y si no me voy? Hagamos las cosas más difíciles, Durán. O sea, ¿vos te vas a echar 20 palos cada vez que un weón se quiera agarrar a tu mina? Ya te dije, a mí no me importa lo que tú queráis. Lo que no quiero es que un delincuente esté cerca de Laberito y cerca de las niñas. Sandoval, me quitaste las palabras de la oca, güey. Oye, culpa el atraso. Me viene lo más rápido que pude. Tuve que inventar una chiva en la otra pega para que me hagan salir más temprano. ¿Igual llegaste atrasado? Sí, sí, por eso te estoy contando, para que caché aquí, porque llegué hasta ahora. Bueno, tú dices que metiste una chiva en la otra pega. Perfectamente me podrías haber inventado algo a mí también. Sí, pero contigo es diferente, ¿por qué? O sea, tú no eres mi... ¿Por qué? ¿Porque no te metiste con tu otro jefe? Sí. O sea, obvio, no, 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 no quise decir eso. Es diferente porque, porque no sé, yo a ti jamás te mentiría. ¿Te iría? Jamás te mentiría. Chota, justamente es lo que acabas de hacer. Bueno, mira, a mí me da lo mismo lo que tú hagas o dejes de hacer, pero lo que sí me importa es que tú seas un buen empleado. Y que cumpla, y hasta ahora no estás cumpliendo. Sí, pero... Bueno, en definitiva, dime. ¿Qué me tenés que mostrar? ¿Qué querés que le mostre? ¿Qué preparaste? ¿Una coreografía? Ah, sí, 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 la... La coreografía, sí. Lo que pasa es que la tengo que... Que repasar de nuevo, porque no, la tengo muy... Muy clara, es que... No... No la preparé. Chuta, parece que se está impostulando al empleado del mes, tú. Pero es que, Anto, nosotros... O sea, nunca conversamos de... No sé, yo pensé que tú me ibas a ayudar con las coreografías. No. No. Te dije que no. No sé, tú caché mucho más que yo de coreografías de movimiento. No, Pedro, no. A ver, Anto, está bien. Yo llegué atrasado, te pido disculpas por eso, pero... No sé, por lo que puedes ser tan poco profesional. ¿Qué? ¿Que yo soy poco profesional? ¿Sabes qué? Mira, ánate al camarín y en tres minutos te quiero de vuelta y cambiar de ropa. Eso. Embrujados, encendidos, indecentes, escondidos. Mis manos como garras se han prendido de tu piel. Prisiones... ¿Qué? Mmm. Oye, que estamos con... Ah, apretadita. Estamos llenos de noda acá, ¿eh? A ver. ¿Qué no vas a ir al aceitito ese, por favor? Chocame un poquito. Eh... Puede ser sin aceites que me da como... Como nervio. Ah, sí. Obvio. Pasamos. Se quita lo más entonces. Gracias. Oye, Roín. ¿Ah? ¿Tú crees que el visto se habrá enojado? Ya me parecía que haya pasado mucho tiempo sin que habláramos de ese perhueta, ¿no? Seguro que sí, pues se tiene que haber enrollado, hey. Tú decís, pero así como onda celosa. Sí, sí, celosa. Si es que, Len, yo creo que no... No es el momento como para que hablemos de eso. Además que sí, como yo voy deshaciendo estos nudos en tu espalda, también se tendría que ir el recuerdo de ese sinvergüenza de tu cabecita, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Ay, 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 me duele. ¿Ah, sí? Ah, vende ahí. Ah, 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 sí. ¿Sabés qué, Len? Yo creo que usted lo que tiene que hacer es relajarse, tiene que recalonearse, tiene que viajar, salir, no sé, dejar que el sol curie las heridas de tu corazón. ¿No tenés por ahí de repente un lugar donde escaparte, pegarte una salida, una casita en la playa, una casita en el campo, un departamento de tiempo compartido en el trópico? Sí, igual mi papá viaja ahí a Brasil y de repente nos vamos a una cabañita preciosa que se consigue en una isla. ¿Ah, sí, ah? Sí, bacán. Ese es el lugar preciso que le digo yo. Mi amor, eso está perfecto para que usted se despeje, se salga un poco de esta vorágine. ¿Qué mejor se sea acompañada con alguien que le haga un masajito así como se los hago yo? Sí, igual podría. Además que me hace bien una semanita fuera de esto. Cierto. Oye, discúlpame que a lo mejor sea un poco precipitado lo que te voy a plantear, pero de repente nos podemos ir los dos a Brasil, ¿no? Sí, igual podría ser. El licho se moriría. El único problema es que yo estoy medio corticoide, Lucas y ahora... Ah, pero no te preocupes por eso. Sí, mira, mi papá nos puede prestar milla y la cabaña la consigue súper barata y la podemos compartir, da el rollo. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, para mí sería como un sueño cumplido irme de vacaciones contigo. Oye, pero... ¿Ah? ¿Yo te puedo pedir un favor? El que te quiera. ¿Tú solo podrías comentar al bicho? Es idea mía, Belén, o... ¿Tú me estás usando para olvidarte de tu ex? No, 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 no me respondés nada. Yo estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de estar al lado tuyo, así es que es lo mismo. Ahora... Igual soy un hombre con sentimientos, que siente que está vivo y... Y lo que me pasa acá adentro es importante. O puede llegar a ser muy importante. Ya, pero Belito, come algo. Es que si no me voy a sentir culpable, en serio. ¿Culpable qué, Rocío? Ay, porque siento que fui yo la que te empujé a que vivieras esta situación, pero no de esta manera, porque esto es grave. Si sé que es grave, adoro, es horrible. Estoy todo el santo día pensando en la pobre Camila. La pobrecita casi se dio cuenta de todo, ¿eh? Belito, hombres hay en todas partes. En este minuto no tenemos que preocupar por la Camila. Sí, sí. Mira, lo que hay que hacer es echar a este tipo. No tienes que echar ahora, ahora mismo. Yo sé que la Camila a lo mejor se va a enojar, pero es la mejor manera de solucionar todo esto. ¿Ya? Ya, come, come alguna cosita. Mira, si te arrisca la sala, livianita. Vamos, Belita. ¿Qué es eso? Sí, gordita. Acuéstese nomás, descase. Si yo tengo para rato aquí en la oficina. Sí, sí. Sí, mi amor, sí. Mañana, mañana, va. Salimos a comer, vamos al cine. Ya, gordita. Ya, ok. Yo también la quiero mucho. Chao, chao. Buenas noches. Oiga, don Carlos, disculpe que me meta, pero... ¿Por qué no le cuenta toda la verdad a su señora? Porque algún día se va a enterar y va a quedar la escoba, cuando sepa. No, 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 no. Mira, cuando hay una relación de tanta confianza, como la que yo tengo con mi mujer... No, no te pillan. Oiga, con mucho respeto yo no conozco a su señora, pero ¿por qué no la invita para acá? Para que ella conozca, para que sepa. Pero, ¿qué estúpida estás diciendo, Richie, no? Se muere la veros y viene un cabaret como este. Este no es su ambiente, ¿me entiendes? Su mujer es grande, ¿no? O sea, ella tiene que entender que esta es la forma que usted tiene para ganarse la vida. O este es su trabajo, ¿o no? Sí. A ver, mire, mijito. Escúcheme bien. Usted va a tener que conseguirse una niñita con cuero y chancho. Porque así como lo veo y lo escucho, usted es de los giles que la sueltan todas al tiro de una sin filtro. Hágame caso, mijito. Si no, se va a quedar solito como un dedito. ¿Ya? Mira, Richie, mira. La Vero es una gran mujer. Una buena esposa. Es... Es una buena madre. Pero es una pollita. Es ingenua, inocente. Ella es incapaz de... De entender que... Que hay que hacer cosas... ...poco tradicionales. Va a ganarse la vida. ¿Me entiendes? Por eso que yo no le cuento nada. La protejo. ¿Entiendes? Aló. Aló, Mauro. ¿Dónde estás? Estoy acá en su oficina, esperándola. Ya, quédate ahí porque necesito hablar urgente contigo. Ya, acabo de estar esperándola. Ya, nos vemos. Le gusta, tío, ¿no? Bueno, era el más caro que había, así que más le vale a la... O sea, no sé, ¿le irá a gustar a la señora Belito? Está bonito, además que le va a gustar. Las mujeres tienen algo con la joya. Sí, por ejemplo, yo veo esta cuestión. Y no sé si cuesta o tres millones de pesos o quinientos pesos. ¿Te das cuenta? Pero ellas como que antes de abrir la caja, como que... Como que lo huelen, ¿me entendieron? Sí, como que lo huelen. Bueno, no sé, ¿un whiskycito? Ya. Oiga, ahora lo único que falta es saber qué vamos a hacer con el atorrante ese del Durán. Esperar. Vaya a ver cómo solito va a venir a pedirme la plata después. Aquí tiene, tío. Entonces, ¿se puede decir que ya estamos listos? Al que le vamos a tener que poner ojo es al guacho el Carlos. Hace rato que anda haciendo preguntas. Yo creo que no se debería calentar la cabeza por tonteras, tío. Si es Carlos, al final... Carlito es un pobre hueón, ¿no? Sí, con lo mismo decía Durán y todavía me siguen echando las pelotas. Ya, anda a guardar eso en la caja fuerte. Bien, ya, 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 ya. Hola, mi amorcito, tanto tiempo, qué sorpresa. Mentiroso. Si querís, te ayudo a forrar la hermanita. Vicente, por favor, déjame solos. ¿Pero cómo trabajar sola con este cerdo? Es que es importante. De cualquier cosa va a estar en el auto esperanza. Yo te voy a estar mirando. Cagaste, te mando a salir. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué me golpeó? Sí, porque sí, ¿qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Y si todo es al giro, todo? O sea... No, estoy como indeciso. Así no se va a calentar ninguna novia, nadie se aprende. Bueno, pero hice todos los movimientos que ensayamos. No, es que estoy como apretado, como reprimido, no sé. Bueno, no sé, a lo mejor falta un poco más de ensayo, no, eso. No, eso. No, es que no falta ensayo, perdón, pero es que lo que falta acá es otra cosa. Antes cuando poníamos la música y bailaba y entraba ahí con un ritmo, lograba entrar como en una cosa más, ¿me entendí? Sí, y ahora no, no sé. Ya. Ya, a ver, vamos a ir de arriba. Ya, vamos a ver. Ya, vamos. Cinco, seis, vamos. ¿Qué pasó ahora? No, es que ¿sabes qué parecí? Parecí como el harín de Año Nuevo, de una fonda cualquiera, así, de cualquier cosa. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida o quieres realmente ser un bailarín del Club Las Vegas? Porque... Ven. Siéntate. Ponte ahí. Ahí tal cual, como si fuera la novia. Ahí, quédate ahí. Ahí, quédate ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le gusta? No, como baila nomás. Oiga, a ver, haga un minuto de confianza, sí, pero con una mano en el corazón, mija. ¿A usted realmente le gusta esto? Lo dice así como para que yo no me sienta mal, para hacerme la figura. Coto, de verdad, me encanta, me encanta cómo baila y encuentro que lo hacía muy bien, erí muy masculino, erí sexy, erí... ¡Ah, me encanta, te juro! Che, me tiró pa'l cielo, oiga. De hecho, te quería pedir que me enseñara ya a bailar el caño. A ver, a ver, ¿usted cree que yo le enseñe a bailar como vedeto? No, 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 no como vedeto, sino que algunos movimientos básicos, algunas piruetas, acrobacias, todo así. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Bueno, yo, imagínese, yo encantado le enseñaría a vos, sería como que... Bueno, pero, ¿y qué iban a decir sus papis? Me da lo mismo. Como le da lo mismo mientras había bajo su techo, usted tiene que hacerle juicio, oiga. No. ¿No? Ahora a mí me encantaría enseñarle. Hagamos la corta, entonces. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Cómo está ahí? Bien. Hola, Coto. Hola. ¿Cómo está? Mami, le dije al Coto que quiero que me enseñe a bailar el caño. ¿Hace cuánto que no iba al súper hermano o le faltó a la pura cajera? Mira que yo voy a ordenar más tarde porque tengo que cocinar. Espérate, espérate. ¿Va a cocinar? Toma. ¿Va a cocinar? ¿Qué rico? ¿Y para quién va a cocinar? ¿Para el tío Guataca o para el rusio? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Qué pasa si alguien te escucha? No, pues si es verdad, pues usted me va a decir que no le pasan cosas así adentro al rusio. Oye, no fue el más a repetir eso. No, no fue el más a repetir. Ya te dije, no hay que fue un error. O sea, ni siquiera fue un error, no fue nada. Yo estoy súper enamorada. Bueno, bravo, si eso no se la crea ni usted misma, hermana. O sea, con el Guataca pasa puro rabiando. Y no son de esas rabias chobas que terminan en pelotas. Son de esas rabias famas que terminan con cara larga, con llanto, con todo. Mira, nosotros peleamos como pelea todo el mundo nomás, ¿ya? Sí, sí. A mí no me tiene que meter la mula, hermana. No tiene pa' qué, pues el hombre es puro trabajo, se nota. Aquí en la casa, ahí, pon, pon, viendo tele. Le apuesto lo que quiera que la tarea a usted se la hace por años bisiestos. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Te puedes ubicar, por favor? ¿Ah? ¡Córtala! Ya, que yo no entiendo. ¿Qué tiene que entender tú? No entiendo, es que es la mula, es que no entiendo por qué se casó con un hombre tan mayor. O sea, es que no es tanto más mayor que yo. Yo no conocí en la universidad, me hacía la clase, bueno, y era un gallo súper seguro. Ay, pero fue nada, el profe le gustaba con el sabor a la leche al coche, ¿no? Mira, después nos pusimos a ponolir y nos casamos, ¿ya? ¿Y qué la pensó? No, claro que la pensé. De hecho, terminamos el tiempo porque yo no estaba muy segura. No, porque quería puro gozar, por hermana. Por eso terminó, si Huataca no tiene ni un brillo. No, 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 estás muy equivocado. O sea, yo no sé qué haría si es que no me hubiese casado con el hermano. Sería muy de arrepentida, pero muy arrepentida. Yo no quiero mucho, soy muy feliz con él. Yo también me salió caerse de palo, esta hermana se pasó. Cabeza de palo. Chabela, no, no. Yo te pregunté si había pasado algo con la Belén. Y tú me dijiste que era solo un beso. Mentira, te metiste con ella. No, 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 a ver, espérate un poquito, Teresa. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, tenemos un montón de defectos, pero mentiroso sí que no soy. Cuando tú me preguntaste si había pasado algo, efectivamente no había pasado nada con ella. ¿Y cómo crees que te creo, oye? Bueno, tenés que creerme, porque después del mensaje que tú me mandaste, ahí yo me di cuenta que... Cuando le dan lo nuestro, no tiene ningún futuro vos, Teresa. No, 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 espérate. No me mezclen las cosas. No puedes, no puedes mezclar nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú te metiste con la Belén. Te metiste, lo tengo acá. Tiene que ver, tiene que ver, mujer, tiene todo que ver. Porque yo por lo menos soy un hombre soltero. En cambio tú, claro, venís con toda la enfachatea acá hasta mi casa a presionarme, a exigirme cuestiones. ¿Y qué sé yo si tú estás tirando con tu marido mientras me mandáis ese mensaje? No, no, tú sabes muy bien que eso no es así. Me habéis utilizado, Tere, me habéis utilizado todo el tiempo, como si yo fuera un juguete. Como si fuera un juguete de músculo y de fibra. Me habéis utilizado como un juguete de ahí entretenido mientras, qué sé yo, pasa el tiempo para ver si volvís con tu marido o no. Eso no es así. No digas eso. ¿Y sabés qué? Sí. Me metí con la Belén. ¿Y queréis saber por qué me metí con la Belén? Por rabia. Por celo, Tere. Porque yo pensé que de verdad te importaba algo. Y con el tiempo me doy cuenta que no, porque yo simplemente lo único que estaba tratando de hacer es tapar el sol con un dedo. ¿En un eclipse de dolor? Y te voy a decir la última cosa. Por lo menos la Belén es capaz de jugársela por mí en una cuestión seria, por algo serio. Tú me utilizaste, jugaste con mis sentimientos. No te importó nada lo que me pasaba a mí por dentro. Ahora ya es tarde, Tere. Quiero que te vaya ahí. Yo. Por favor, sale de mi casa. Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Fue que yo me agarré Un charchazo. Caesos maricongas. Más perdido que un camino viejo Y más perdido que el amor Siempre es eterno Hola. Hola. Usted quería hablar una palabra conmigo, ¿no? Sí. Siéntate. Eh, no. Estoy parado mejor. Me ha dado mucho rato sentado, así que paradito mejor. Ya. Eh. Ya vamos. Pucha, mira, en realidad Tú desde que llegaste Lo has hecho bastante bien. Ya. Tu trabajo Cumple Y cumple muy bien. O sea, uno te pide algo Y tú lo traes Estás bien en el horario O sea, en el fondo yo de tu pega No tengo nada que decir. Pero Mira Te felicito Eso Eh Súper bueno tener gente como tú Acá Gracias Eso no Sí, eso No Usted se pegó la media vuelta Vino para acá El medio pique para decir No, no, no En realidad no es eso Entonces Dígame, señora Dígame lo que me quieres No, no, es que No Pero con confianza ¿Qué es lo que quieres? No, no, sí, que no, no Ven, no Ven, no Y ¿Se puede estirar o no se puede estirar El happy hour Media hora? Sí, claro que se puede, sí Genial, po Tupendo Porque estábamos pensando nosotros Y No está claro Todavía hay que ver los detalles Pero cuando lo tengas Yo te aviso Y ahí lo acordamos bien Dale nomás Porque Estoy súper complicada Una cuestión Eso Gracias Ya Permiso Gracias Sí, sí Sí No, no 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 Me tomó Me agarró así Estábamos muy cerca Estábamos cerca Así como a punto de besarnos Podía sentir incluso la respiración ¿Cachai? Entonces no debería haber comido ajo Pero si no comí ajo ¿Tengo olor? Ya, pero te la agarraste o no te la agarraste No, no me la agarré Porque yo soy su jefa ahora Solamente eso Y esto es pura pega Y no me interesa nada más Bien, bien, bien Eh, Cami, ¿cuántas botellas de ron? Tonia, disculpa Va, nadie ha cachado que está ahí acá Es que estamos tan concentrados con la Cami trabajando, ¿verdad? Sí, pues, puro trabajando Ah, bueno, eh, yo voy andando Bueno, chao De verdad, gracias por todo En serio Bueno Chao ¿Qué pasó? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿No habías renunciado tú? Sí, había renunciado, pero volví ¿Viste? ¿Y nosotros no conversamos? ¿No tenemos un trato nosotros? ¿Hay que trato? ¿Se vivieron a la anthocis De la cintura bajo tuya y de arriba? A ver A ver Yo no quiero a Tao Así que si tienen algo que discutir Afuera, por favor Yo no vine a discutir Yo te vine a buscar a ti Para que nos vayamos juntos Chacha 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 Te dije, no quiero nada contigo Oye Tú tienes que desayar harto Te estás guateando ¿Ah? Así que fuérzate ¿Camila me acompaña ahí en la oficina? No, la, hasta A ver Chacha Yo te vine a buscar Si queriste, espero Haz lo que tengáis que hacer Y nos vamos juntos, ¿no? Bueno Voy a tener que esperar Harto rato Porque no sé si pase ¿Y no será como mucho, Lore? ¿Mucho qué, mamá? Pero si hoy en día Las mujeres casadas Mujeres jóvenes Cualquier mujer Toma clases de caño Eso es muy buen ejercicio Sí, sí Eso es real, Magdalena Esto unifica mucho Especialmente los lumbares ¿Y tiene que ser ahí en ese lugar? ¿En ese cabaret? ¿Tiene que ser ahí? ¿Pero qué tiene, mamá? Mira Mira, si la quisiera hacer piola No me costaría nada No, sí, sí ¿Fue el Coto el que insistió En que yo te avisara? No, si yo te conozco Si tú quieres hacer algo Igual lo vas a hacer Sí, ¿sí? Sí, siempre Bueno, pero hay que pedirle permiso A tu papá en tu caso Ya, tranquila Así de él me encargo yo ¡Uuuh! ¡Coto, pato! ¡Excelente! Bacán Oye, Coto Me la tenés que cuidar Cuando me la estoy tratando Como una topletera Porque esta cabrita es una señorita Eso lo tengo clarísimo Hola, Juanpi ¿Qué onda? Te atrasaste como medio minuto, ¿va? ¿Cómo estás, muñeco? ¿Cómo vas? Hola Ya, vamos Vamos, Juanpi ¿Cómo hoy no van a comer acá? No, no, no Es que con el Juanpi Tenemos que hacer una cosita, ¿no es cierto? Es una película que vamos a ver ahora Oye El Coto me va a dar clases De caño De caño ¿Te molesta? No, no Pero pensaba que te podías, no sé Otro tipo de baile No, no No te había preguntado En realidad la opinión Vamos Vamos nomás Chau, nos vemos Chau, chau Chau Lijo Cuídemela, ¿no? No es joven, ¿eh? Bueno, yo me voy a ir yendo entonces, ¿ah? Y gracias por el permiso Va a estar súper bien Oye, ¿y tenés planes para comer? ¿Vas a hacer algo? Yo, planes Jamás O sea, ando siempre A la vida Porque Yo había cocinado Un pastel de papa Un montón Porque como pensé Que los niños se iban a quedar a comer Entonces no sé Si te querés quedar o no ¿A qué me estás invitando? Sí O si no puede No, no Si puedo y quiero Si te imaginas este pastel Le encanta el pastel de papa Pero Tere, por la cresta Si ese Ese guón se estaba comiendo la Belén Mientras estaba contigo Deberí querer pegarle No sé Un combo en el hocico Mismo Bueno, quizás tiene razón Belén es joven Es soltera Y puede tener un futuro con ella ¿Qué futuro va a tener con ella? Con mi ex suegro tendrá un futuro Con sus empresas Con sus lucas Con la Belén Lo único que quiere es sacar plata Ay, ya Deja de decir de cera Lo único que quiere con la Belén Es sacar plata Te lo aseguro Tiene dos objetivos en la vida Sacar plata y cagarme la vida No puede querer a nadie No, no Él no es así Tú tienes una imagen Equivocada de lo que es Robinson ¿Sabés qué imagen tengo de él? La de un mercenario asqueroso Aceitado entero Frotándose los pezones Y mirándose al espejo Mientras se jotea a mi hermana Y a mi ex Esa imagen Tengo un imagen bien clarita No, tú estás mal, Tere Estás mal Me tenés preocupado ¿Cómo te va a gustar ese mercenario? No le digas así ¿Y cómo querés que le diga? Soy un cerdo Tere No me digas Que estás pensando En dejar al Hernán Por ese huevón No supe qué decirle No, de verdad No sé qué decirle a pecharlo No me sale La cuestión es bien simple Tenés que decirle Negrito lindo Me juntas tus piscolas Pero te vas a tener que ir Punto Con razón Te quieren tanto Tus vendedores también Sí, parece que a ti Te quieren bastante más Ay, qué pesada Sí, no, porque te digo en serio Vaya a tener que hacer algo Sí sé, pero es que No sé, lo miro a los ojos Me tomo toda nerviosa Me tuvo entera Como que se me va a notar Y me va a estar Que me note Que caché Que me pasa No sé, no, está bien Está bien, está bien Pero es que no No te podías hacer la tonta Tenés que Tenés que echarlo Porque si no En algún minuto Puede quedar una tendera Muy grande Si el negro sigue ahí ¿Qué más? Y pues ¿Qué está teniendo visita? ¿Sí? ¿Qué? Hola, Berito Buenas noches, ¿qué tal? Álvaro, ¿cómo estás? Bien Te venía a buscar Para que fuéramos a comer Tan encima Como que Si lo hubiese ya Hizado antes Para que hiciera hambre No, no me puedes decir Que no Va a ser una noche Muy especial Bueno, si es muy especial Te viene bien, pues Sí Me voy Vamos A quién hay que desforrarle Te diga menos más ¿Qué pego? ¿Qué? Ah, te invita Jefe Jefe Trágame una igual Oye, oye Cabrón Yo a vos te quiero pedir un favor Ah, no, siga Ya sé, estamos aquí De que investigar al tío Olvarito, ¿cierto? No Yo tengo una fronquita Que por unas monedas Le hacen bolsa al tema No Pero da lo mismo por chifar No, no No, no No se trata de eso Se trata de la pendeja ¿De mi hermanita? Eh ¿Qué pasó con mi hermanita? Ah, quiere ser mi hermanita No me digas que se la acabó de nuevo Uy, no pilló la... ¡Cállate, güey! ¡Cállate un rato! Mira Vos cacháis que yo O sea Vos hay cachado que ella y yo ¿Qué onda? Te ríes de la pendeja Y fue ahí poniéndole güey Ya, pues Pues es verdad, güey Ya Mira, güey Le tengo mucho cariño De verdad, güey Pero O sea, igual Pero ¿Pero qué? ¿Por qué? Me está poniendo nervioso Está como adentro Así como que no está diciendo Yo quiero que no la dejéis sola eso Porque te va a necesitar Y yo quiero que tú Estés con ella La dejo preñada No Estoy esperando un ver Ya, oye, güey Estoy hablando en serio Yo quiero que ella tenga apoyo Que tenga alguien al lado Porque está muy solita Yo quiero que tenga alguien Que no le falle nunca Y ese tenés que ser vos Prométeme que vaya a ser vos Aferro vos, jefe Decidme hermanita Es lo que no es mucho De hablar en serio Yo también Aferro ¿Por qué no me desas vos, jefe? Jefe Oya Estaba pensando Que si te queda espacio Después del pastel de papá O los vedetos Tienen que hacer dieta Bueno Si tendríamos que hacer dieta Pero no sé No importa Me voy trotando Hasta mi pieza Acá hay como 3000 calorías juntas ¿Pero te gustó El pastel de papá Oye Deja de hacer una pregunta Porque yo creo que Descubrí el misterio Es albahaca ¿No es cierto? Pero, pero misterio Si yo lo aprendí a hacer Acuérdate Donde la vieja chica Del boliche Donde yo Claro vos Y ella me decía Que si no le ponía albahaca No era pastel Pero claro vos Y eso Ahora no tienen ese gustito Los pasteles Porque ya no le echan albahaca Y la albahaca Del pastel de la vieja chica ¿No? De la vieja Que le gustaba Y tú ¿Te acordás? Que la vieja La vieja me fue a acusar Porque te daba pedazos De pastel Más grandes Que todo Pero es que vos me servís Los masos platos Pues la vieja Que era habituada Ay que hay favoritimos Porque estáis Muy flacucheto Por eso que yo te servía más Pero la vieja La vieja en el fondo ¿Qué pasa? Que te tenía un poco de deseo Ay ya que la vieja quería conmigo No No pero yo no tenía ojos para nadie Más que para ti Saru por eso Más que para usted en realidad O para ti Sí también Pues me puede decir así Una vez La vieja chica ¿Cuál? La vieja chica ¿Cuál? ¿Cuál es la que está casada con el cojo? ¿Cuál es la que anda tratando? No Por la que estaba casada con dos calentines El que había largo El que tenía la ferretería Escucha que la pasamos bien Oye cocinando Haciéndole asaditos Tomándome un vinito Con el Germán Conversando con este cabrón Con tu Perdón Con el hijo Con el Carlos Bien simpático el chiquillo ¿Ya? Creo que Tendríamos que repetir esa gracia Fíjate Te tinca ¿no? ¿Venito? ¿Venito? Te tinca ¿no? Repetir Si no Obvio Repetamos Oye ¿Me esperaría un minutito? Voy a Sí Voy a pasar al baño Vengo enseguida Ya Ya ¿Está todo listo entonces? Baja un poquito la música Y preparamos el ambiente ¿Ya? Llegó el momento la verdad Se me acompaña Ya Baja un poquito ¿Ya? ¿Qué onda, Manuel? Podría ya haber llamado ¿Por qué tanto misterio? Ay Hay cosas que hay que hablar Las cara a cara ¿Qué? ¿Vaya a venir de nuevo Con tus historias de conspiraciones? A ver ¿Qué te hizo ahora el Álvaro? Nada ¿Ah? ¿Entonces estáis preocupado Porque no te ha hecho nada? Es que Nunca me ha hecho nada Ese es el tema ¿Qué? Que Esa historia De que Me drogaron Eso Fue una historia Que inventé La inventé Para que No se vos pasa far Para que tú no me cacharas ¿Qué me decías tú ahora? Porque no Te quiero seguir mintiendo Porque no te lo merecí Bueno La dura es que Sí Me tomé unos copetes Con la morena Y Nos fuimos para mi casa Y ahí tú nos cachaste Igual como me cachaste La otra vez Yo soy así No me gustan los compromisos Y Y lo de nosotros No ha sido diferente Fue lo que fue Pero yo se acabo Que creas Cuando te viajas Cuando te viajas Con la mejor Con la mejor Tres Una vida propia en tus ojos Se amarra y se aferra A tu corazón Te vengo a ver Te vengo a buscar Te traigo una flor Y mi canto Te traigo una carta del mar Te vengo a ver Te vengo a buscar Te traigo una flor Y mi canto Te traigo una carta del mar Este es mi canto Eso es lo que eres para mí, Berito Mi amada Y no hay nada más en el mundo Que me pueda hacer feliz Que consentirte el resto de mis días Por eso Quiero que me hagas el honor De ser mi mujer Quieres casarte conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias aquí en adelante Me voy a portar bien ¡Oh, muy que sí! Oye, no trabajes tanto, querido Sueña conmigo Te mando un beso gigante Chao ¡Hola! ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ¿y tú? Bien, que puntual ¡Gracias! 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 Check it out Check it out I'm sexy and I know it Gracias por ver el video.